La señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta, a través de Mundo UR y de nuestras aplicaciones en video también. El 31 de mayo, es decir, un día como ayer, ¿cierto? Es el Día Mundial sin Tabaco. Pero para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la lucha es permanente, no es de un día y así debería serlo. Claro, está impulsando campañas como tiene hace años, campañas antitabaco en escuelas y en liceos, en instituciones públicas, en privadas también en nuestro país. Y haciendo una alerta muy especial los últimos años contra esto que llaman vapeo de lo que vamos a hablar. En este país, en Venezuela, el tabaquismo es la principal causa asociada al cáncer de pulmón. Y de acuerdo con datos de la sociedad, durante 2021 se registraron 4.984 fallecimientos, unos 13 diarios por la enfermedad. Que representa además un incremento de 8,5% con respecto al año 2019. Ese es el punto de partida de nuestra conversación hoy en materia de salud. Y por eso recibimos hoy en el estudio al Dr. Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Dr. Saavedra, bienvenido. Muchas gracias, Román. Encantado de estar contigo, con tu audiencia y compartir unos minutos de nuestro mensaje relacionado con el Día Mundial sin Cáncer. ¿Hay algún estudio, algún estimado que nos apunte, que nos asome a la idea de cuántas personas en Venezuela fuman, consumen tabaco? Sí. Es correcto, Román. Nosotros, aparte del infortunio que tenemos en algunas áreas, en tabaco tuvimos en el pasado muy buenos resultados. En 1984, 49% de la población venezolana fumaba, casi la mitad, Román. Eso fue bajando en el tiempo gracias a un convenio marco que hicimos con otros países y la OMS, tú sabes, que se prohibió el tabaco en los lugares públicos, el impuesto al cigarrillo, la identidad gráfica que tenían las cajetillas de cerrillo, tuvo su impacto. Perfecto. Llegamos incluso en el tiempo de 49, 21.5, 19, 17 y en el 2018 ya andábamos en alrededor de 11% de consumo de tabaco. Ese fue el logro más importante en América Latina con relación al consumo del tabaco. Sin embargo, sin embargo, nos preocupa mucho que en los últimos cuatro años el gobierno se ha puesto, el Estado se ha puesto algo laxo con los controles que hubo en el pasado. Ahora estoy viendo que en algunas cafeterías, en algunos kioscos, en algunos lugares públicos están fumando o vendiendo cigarrillos sin las advertencias gráficas. Quiere decir que a lo mejor está entrando de forma de contrabando y eso pudiera afectarnos ese gran logro. Y por la puerta trasera, tú lo has mencionado ahí sutilmente en el introito, se está metiendo el cigarrillo electrónico, el bumper, las chichas, los yul, esas modalidades nuevas de consumo de nicotina que son muy atractivas para los jóvenes por los olores, los sabores, y lo vendieron como que si fuera inocuo para dejar de fumar. Exacto, lo vendieron primero como una posibilidad de alejarse, de dejar de fumar, que no es cierto, no es verdad, es muy dañino, pero es que además es muy atractivo para quien no lo había hecho. Entonces quien no había fumado dice, ah, esto no es fumar. Y no, sí, es muy dañino. Claro, porque no es humo, combustión de humo, sino un vapor. Porque es un aparatito electrónico con un chip que calienta un líquido y el líquido genera unos olores muy agradables, 150 y tantos olores ya hay mercado, y sabor también agradable, pero tiene propilenglicol y un montón de sustancias químicas que usan para odorizar y saborizar el bumper, los vapeos, y además tiene nicotina que es extremadamente adictiva. La nicotina es más adictiva que la heroína. Claro, no tiene los efectos de la heroína, pero desde el punto de vista médico es muy adictiva, por eso es que recaen mucho los pacientes que quieren dejar de fumar. Y a la industria del vapeo le conviene que usted sea adicto también al vapeo. Y hablando de los laxos que están siendo, estamos viendo como en restaurantes, lugares cerrados, sí están permitiendo vapear. Y conozco de al menos un caso, y me imagino que habrá ocurrido, que hay alguien que se acerque y reclama, mire, usted no puede fumar, Ah, que no estoy fumando, esto es vapeo. Está regulado, es decir, el dueño, el propietario, más allá del derecho a admisión, el propietario de un restaurante podría efectivamente solicitarle a un comensal que esté vapeando, que se retire del local. Desde el punto de vista jurídico, hay legislación para no fumar el cigarrillo tradicional en los lugares públicos. Para la promoción y la publicidad está prohibido como ley. Sin embargo, para los cigarrillos electrónicos solo hay una resolución que dice que no autoriza, el gobierno no autoriza la venta a menores de edad de este producto, pero es muy lácteo. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. No va a tener el impacto que deseamos. Pero el vapeo tiene nicotina. E incluso le ponen otros productos, tetrahidrocanabinol, lo que es marihuana también y otros detalles. En Estados Unidos, en 1989 hubo un problema serio de como 2.000 casos, de los cuales murieron 69 por vapeo. Eso se llama EVALIE en inglés, que es enfermedad debida al consumo del vapeo. Ok. Doctor, nos acompaña, repito, el doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Si la cifra de personas que consumían cigarrillos, tabaco, en 1984 en Venezuela era de 49 por ciento y para 2018 cayó a 11 por ciento, significa también que las muertes anuales cayeron también de manera importante en ese tiempo. Una parte tuvo impacto, quiere decir que hubiésemos tenido más muertes, ¿no? Gracias a ese control tuvimos este número. Sin embargo, sigue siendo un número alto. En Venezuela mueren 13 pacientes diarios por cáncer. Si ese número que tú has mencionado lo divides entre 165 y hasta 13 pacientes diarios, todavía sigue siendo alto. Es un logro, pero sigue siendo alto porque está ocupando los primeros lugares de mortalidad en Venezuela. Y es uno de los cánceres que tiene atención primaria, porque con solo edad de fumar tendríamos un impacto, así como, bueno, en el cuello uterino, si la gente pudiéramos a las adolescentes inmunizarla con la vacuna del BPH, pues quitaríamos el cáncer de cuello uterino, porque está relacionado con un virus, ¿no? Es que son dos dosis tan sencillos. Con esos dos cánceres pudiéramos tener un gran impacto en la mortalidad en Venezuela. Bueno, digamos, el trabajo principal, el interés central hoy de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ¿cuál es? Entonces, nuestra misión es educación, prevención en cáncer, porque hemos demostrado que con educación e información oportuna, los pacientes pueden hacer cambios de estilo de vida. Los estilos de vida pueden modificar en 30 a 40 por ciento la mortalidad por cáncer. Solo los estilos de vida, que son medidas generales, sobrepeso, obesidad, control del hábito alcohólico, tabáquico, protegerse al racional del tableta al sol para cáncer de piel, etc. Con eso tendríamos un impacto de 30 a 40 por ciento. Y si a eso le instauramos un diagnóstico temprano, con tratamiento oportuno, ahí va otro 30 por ciento más. Y nos quedaría solamente un 40 por ciento para los casos muy severos, muy graves, de tal modo que es que tenemos, y gracias a ti por permitirnos estos minutos, porque es la educación y la prevención lo que van a hacer los cambios importantes. Porque para dejar de fumar, ¿qué se necesita? Tomar la decisión. Y cómo uno toma una decisión informado de la magnitud del problema, de la situación, de los daños a la salud, incluso los daños al medio ambiente. Este año, la Organización Mundial de la Salud, el mensaje es, sembremos alimento y no tabaco, porque hay millones de hectáreas que se están utilizando para la producción de tabaco y no de alimento, cuando hay 349 millones de personas en el mundo con problemas alimentarios agudos, según los organismos de la FAO y otros, etc. Nos acompaña el doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, ¿cómo se financia la sociedad y qué necesita hoy para hacer más? Para hacer más de lo que ya hacen, que es mucho. Claro, nosotros hemos siempre contado con la generosidad y la longanimidad de nuestro pueblo. A través de donaciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, en pandemia y pospandemia, pues nos ha golpeado fuertemente. Por eso invitamos a que, a través de una página que tenemos, que se llama www.granbonoensalud.org, pueden expresar ahí su generosidad con nuestro pueblo para contribuir, para nosotros seguir llevando estos programas de educación y prevención. Tenemos clínica de prevención de cáncer, tenemos clínicas móviles. El año pasado operamos 109 pacientes con cáncer de mama. Vamos a las comunidades, estamos visitando escuelas, pero eso requiere consumo de recursos y necesitamos el aporte de la gente. ¿A qué edad se están iniciando los niños en Venezuela con el vapeo? Y digo niños porque ni siquiera adolescentes, ¿no? Muchos son niños todavía cuando comienzan. Es que es infortunado porque hasta padres le han regalado, tenemos documentación como regalo, un vapeo, ¿no? Como moda y tal. Muy tempranamente nosotros estamos visitando el centro comunal de Cate, a ocho escuelas y una en la guaira, para otras situaciones porque hay embarazo precoz y el embarazo precoz está relacionado con BPH y le damos conferencias también a los muchachos. Y hemos visto que lo que tú has comentado es infortunado porque pueden, muy jóvenes, pueden tener contacto con el cigarrillo electrónico y como los venden públicamente sin mucho inconveniente, ¿no? ¿De qué? ¿11 años? ¿10, 12? De 12 años. De 12 años, a partir de los 12 años. Doctor, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado, le quiero agradecer que haya dejado la página web, pero sobre todo que nos haya dejado a Ricardo y a mí este par de ejemplares de este libro, Dejando Huellas, una historia de lucha solidaria contra el cáncer. ¿Qué es esto que tengo en mi mano? Ese es un compendio histórico resumido de nuestra actividad desde la fundación, desde el 12 de noviembre de 1948 hasta la actualidad. Ahorita vamos a cumplir 75 años de acción ininterrumpida en beneficio de la lucha contra el cáncer durante la educación, la prevención primaria y la pesquisa es nuestra razón de ser. Bueno, extienda por favor mi abrazo y la felicitación por los 75 años que cumplen este año a todo el equipo, pero sobre todo al doctor Cono Gumina tan querido y tan apreciado. Te aprecio mucho a ti también, me conta. Muchísimas gracias, doctor Saavedra, por acercarse y sobre todo por este regalo muy gentil. Felicidad. Es el doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Le ponemos música al espacio. A ver, ¿le gusta? Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés.